Amigos de Periódico Central de Página Negra de Revista Rayas, amiga Dichis Gómez. Amigo Mundo Velázquez, ¿cómo estás? Muy bien, estoy un poquito bajo de energía porque me traigo una tosecita. Esta tosecita, así de pechito. Aquí como que mi pechito ronca así, está mal. Está ronroneando. Me ronronea. Ay, como ahorita que estabas cantando. Así, miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ahora sí está saliendo. Ahora sí vamos a serios con el programa porque hoy estamos en un lugar muy especial, amiga Dichis. Estamos ni más ni menos que con nuestros amigos de Volkswagen de la 31 Poniente, en Bonn de la 31 Poniente. ¡Bravo! Que usted está, bueno, esto para saberlo, pero sí, mejor venga y visítalos porque realmente está muy ubicable. No solamente eso, hay mucho espacio de estacionamiento en la planta baja porque está en la planta alta y está recién remodelada. No solamente eso, quédese acá porque vamos a ver nuevos modelitos. Vamos a ver, oye, a mí siempre, vaya, Volkswagen y Puebla son uno. Sí, la verdad es que no, no, como que cuando hablas de Volkswagen piensas en Puebla y al revés. Es como si hablaras del mole. ¡Ándale! Del camote. ¡Ah! Del Puebla de la Franja. ¡Ah! Este. La talavera. De la talavera. De mis pericos, por ejemplo. De los pericos. Volkswagen es una marca ya para Puebla desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Es como ya, es parte de la familia. Es parte de la familia. Es parte de la familia. Así que vengan, vengan, ustedes, miren, estamos sobre la 31 Poniente, entre 25 y 23 Sur. No hay pierde. No hay pierde, tiene su propio estacionamiento muy amplio. Suben ustedes al primer piso y una cosa hermosa, los atienden como no tienen idea. Que ahorita vamos a estar platicando justamente y vamos a dar el tour que nos encanta. El showroom para que vengan. Claro, claro. Vamos a ver la Taos, vamos a ver el Jetta nuevo que es el Sportland, está muy monotudo. El Vitus es muy bonito, ¿eh? Oye, este, pero ese no nos lo van a enseñar, porque no traigo las llaves. Ay, pero aquí está atrás de nosotros, mira. Ahorita vemos, ahorita vemos. Ahorita vemos cómo le hacemos. Sí, mira, con una ganzúa lo abrimos, pero lo vemos. Y, y, bueno, también los que, los que digamos que están entrando con todo, pues son las trabajadoras. A ver, ¿qué está pasando con...? Las cariñosas, dijeron por ahí. ¿Por qué a mis hermanas me las están moviendo tanto? ¿Qué sucedió? Ahora se supone que se van hacia Plaza La Victoria. Si usted no ha visto o no le gusta ir al Centro Histórico de repente porque pues que hay mucho relajo, que está muy lleno, pues usted mejor no vaya a la Ocho Poniente, no vaya a la Plaza La Victoria, porque este tema de las chicas que se dedican al sexoservicio está llegando ya a... están rompiendo fronteras. Sí, la verdad. Están, están avanzando. Están en un tema geopolítico muy interesante. Sí, porque era, era como muy conocido, era un, era un tema conocido que como lo sabemos, este, lugares como Puebla, pues tal vez son, no son temas que se hablen tan abiertamente. Porque somos bien mochos por eso. Pero, sí, la verdad, pero, pero, pero era muy bien sabido por mucha gente, como los lugares específicos donde siempre íbamos a encontrar a las hermanas. No, sabías, las hermanas, sabías que las chicas de la catorce estaban en la catorce y ahí se quedaban. Las chicas súper poderosas. Sí, las chicas súper poderosas. Ajá, pero ahora, a ver, ¿por qué comenzó este avance, este génesis para ellas? Bueno, déjame decirte que el tema de la prostitución y el sexoservicio ha sido un tema desde siempre inquistado en el Centro Histórico. Sí, imagínate que hay registros en la sindicatura de las primeras chicas que se dedicaban al sexoservicio hace, uh, tenían sus registros y todo. Hay una, hay una colección, de hecho, de fotografías de chicas que se dedicaban a esos temas desde hace mucho, a inicios de, bueno, del siglo pasado, si mal no recuerdo. Sí. Y esas, esas mismas, este, esas, esas mismas, este, chicas, pues tenían su registro y todo. Así que no es un tema que nos espante y que no es que esté fuera del Centro Histórico, sino que hubo cambios recientes por la administración de Puebla, que obviamente provocaron que, eh, pues las chicas, pues no llegaba la clientela. Ah, era eso. Y entonces estaban ahí como, imagínate, estaba así yo, como yo con mi chicle, así. Pero por horas y horas y horas. Y horas y horas. Y entonces. Ya estás en el, ya se le acabó el sabor a mi chicle. Y, 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 y no llega el sabor a mí. Y no llega el sabor a mí. Bueno, el asunto es que el ayuntamiento, pues hizo una serie de movilizaciones, pues obviamente por temas comerciales y varios asuntos con los ambulantes, que provocó los cierres de ciertas calles. Y entonces estas chicas terminaron moviéndose a zonas como Plaza La Victoria. Imagínate. Imagínate, ¿qué le iba a pensar? Te ibas ahí al VIPs y a la afuera del VIPs ya están las chicas. Ya, ya, ya está. Bueno. Bueno, he de decirte que ya en mi pueblo, en Apisaco, hay una terminal muy famosa. ¿Cómo? Viene en el centro, en Apisaco. Ya habíamos empezado otro episodio, Puebla contra Tlaxcala. No, pues oye, yo no voy a quedar atrás. Es que ahí te va, tú llegas al centro de Apisaco, que está el mercado, que decimos, hay dos mercados nada más, el mercado viejo y el mercado nuevo. Y yo digo, ya son muchos, Papisaco. Imagínate ya cuánto hemos crecido. Pero bueno, cerca del mercado, el mercado nuevo, digamos, está muy cerca del centro o de la zona céntrica económicamente en Apisaco, que es donde se mueve mucha gente y está una terminal de autobuses que es la más importante de Apisaco y la más grande. Tú sales de la terminal, hay un local de ropa y luego hay una entrada a un hotelito y ahí están las chicas. Y ahí, o sea, y a las siguientes esquinas están el mercado y a las siguientes esquinas están las paradas de autobús, de los urbanos, digamos, como del transporte público. Así, tú como, como, imagínate aquí, no las tienes tan en el centro, pero, pero la verdad es que ya no están tan alejadas como, como solía suceder con las famosas zonas rojas. Sí, pero, y va a pasar lo mismo que pasa cada que hay cambios de gobierno, ¿no? Viene Pepe Chedraui, van a empezar a analizar que si las mueven, que si las meten a, este, a hoteles, ¿no? Que funcionan como casonas, que funcionan como hoteles, etc, etc, o sea. Sí, ellos incluso han dicho que se sienten más seguras, ¿no? Cuando, cuando, cuando trabajan así en, en esta modalidad, de que estén todas concentradas en un mismo lugar, porque cualquier cosa nada más se chiflan, se gritan, ¡mana, ayúdame! Y mira. Y corren las demás, y ahí corremos en la conadas. No falta el rufián que se quiera agandallar ahí o que. O que se quiere ir sin pagar. ¿Pagó quince minutos y ya quiere media hora? No, 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 no. Pero bueno. Está bien. Esos temas quisquillosos del Ayuntamiento de Puebla ya saben que ya se están tratando de solucionar. Pueden encontrar el reportaje en www.periodicocentral.mx. Muy interesante sobre cómo se ha dado la evolución de estos casos en el Centro Histórico. Pero eso no es lo único que tenemos hoy de notas, amiga. No, amigo. Fíjate que ustedes se acordarán, aquellos seguidores del béisbol, y aunque no sean tan seguidores del béisbol, se hizo muy famoso el caso de este señor Julio Urias, que, este, que, o sea, en México, de plano, se truncó la carrera, pero ya estaba jugando en las ligas mayores, en la LMB. Es el que golpeó a la esposa. Es el que golpeó a la esposa, pero al parecer estaba bajo libertad condicional, ¿no? Y ahorita ya salieron, creo que, nuevas evidencias. Salió un video, de hecho, donde ahí sí se ve por completo cómo está ejerciendo violencia en contra de su esposa, y al parecer eso podría cambiar por completo su situación jurídica y ahora sí enfrentar cárcel. Me acordé de ese clásico, decía, hay foto, hay video, oye, horrible, no, digo, no se burlen del tema, es un tema muy cruel, entonces, no te burles producción de acá. Por favor, niños. Oye, por favor, niños, calma. Sí, por favor. Bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar? Esto agravaría la situación legal de este personaje. Sí, de Julio Urias, la verdad es que, de entrada, pues, lo van a dar de baja, al parecer, en el béisbol. Funado. Porque además son las ligas mayores, imagínate. Entonces, los Dodgers y... Ve por qué se tienen que portar bien. De un equipo como los Dodgers. Bueno, pero sí tienen a Otani. Ay, tienen a Otani. Yo te voy a decir que sí, porque no sé nada de béisbol, ¿verdad? Es que Otani no me cree. Ah, bueno. Bueno, pero esos temas así son. Pero estos temas, la verdad es que, por favor, mujeres, ubicamos siempre la cuestión del violentómetro. Lo que pasó apenas en Puebla, que fue hace unos días, amigo, creo que fue por Cholula, de los chicos que quisieron ayudar a una chica que le estaba golpeando el novio, la pareja. Acá le vamos a poner el video. Y que ellos terminaron, y que los que llegaron son los que terminaron hasta navajeados, creo. ¿Qué es lo que pasó? Que en la zona de Camino Real a Cholula, llegó policía de San Andrés, armó un relajo. Eran dos jóvenes, más bien dos, era una pareja joven que terminó de forcejear ahí porque, pues, no sé, él y su novio iban por las chelas. Y hubo un pleito ahí en el lecho. Ajá, y se empiezan a discutir. Empiezan a discutir. Y ya sabes, no faltan los buenos samaritanos que quieren apoyar a la chava porque ya le estaban dando sus mazapanazos. Y tras, le sacan la pistola. Ah, fue con la pistola. Sí, y los dio. Y les, y les, o sea, los hirió. En las piernas. Sí. Afortunadamente, estas personas, pues, resultaron, bueno, obviamente, heridas, pero están ya en, vaya, bajo cuidados intensivos, las, las, este, las pudieron rescatar. O sea, pero lo peor de todo es que esta chava escapa con el agresor. Él se va, a ver, y aquí he escuchado comentarios, obvio, muy divididos. Muy machistas. No, y aparte muy divididos porque yo creo que cuando vemos eso, lo primero que decimos, ay, bueno, y todavía se va con él, ¿no? O esta, ay, no, pues, es que el típico comentario de, pues, eso le gusta o así vive, ¿no? La verdad es que no, no conocemos el contexto y no sabemos si ella incluso acepta irse con él justo por eso, porque sabe que está armado. Claro. ¿Qué tal que también le dispara a ella? No, no, no. ¿Qué tal que, o sea, no sabemos realmente lo que pasó por la cabeza de la chica para decir, bueno, pues, sí, me voy con él? Cuando las mujeres, sobre todo, ya están viviendo bajo un esquema de mucha violencia, lo primero que nosotros decimos es, pues, salte de ahí, pues, déjalo. De verdad es súper difícil que lo hagan, porque digamos que son, son, son relaciones que ya echaron una raíz muy profunda. Y es muy difícil que ellas se salgan, incluso, ya no digan por, por las ganas, es por el miedo. Y es mucho más grande su miedo de irse. O hay gente que de repente no sabe que está viviendo bajo violencia. O que lo sigue justificando, ¿no? Lo que decías tú, existe un violentómetro que ustedes pueden checar también en Periódico Central. Está en todos lados en internet, pero te dice qué niveles se empieza y cómo se empieza a modificar. Y que todo empieza hasta con el típico, ay, cállate, ¿no? O estamos jugando y el golpe, o la cachetadita. Y que, ay, dice, bueno, al mundo a veces le gusta. Así de, ahora, ahora, no, no. Ya ve, no banalicen esos temas de la violencia, por favor. No, no lo banalicen. ¿Sabe, pero sabes qué? Ni en el momento del fin, sana distancia, por favor. Ni en la sana distancia. ¿Sabes qué? Sí empodera mucho a las mujeres y que sí está abriendo muchos espacios para las mujeres. Pues es precisamente este asunto de que han ganado lugares que tú no verías o tú no esperarías que fueran para mujeres en un inicio, como en los temas de la política. Totalmente, ¿no? Y creo que estamos viviendo un momento en el que estamos, al menos yo, no recuerdo haber visto esta cantidad de mujeres ocupando cargos. Cargos muy, muy poderosos. Y poder, bueno, de entrada, vamos a tener a la primera mujer presidenta, entonces, híjole, ya de ahí estamos. ¿No quieres ser política? Ya me vi en el Senado. Yo sí voto por ti. Sí votaría por mi muchachón. Movilizamos a todo el sur por Nis Gómez. Primero voy por mi distrito. Pero ¿y sabes qué padre? Que, por ejemplo, ahora ocurrió que el Congreso del Estado ya tiene un nuevo titular, pero ahora es una nueva titular. ¿De qué nueva? Es una nueva titular, es Laura Artemisa, quien, García, Laura Artemisa García Chávez, quien es ahora la, pues, por así decirlo, la presidenta del Poder Ejecutivo. Estoy tratando de hacer memoria. Del Poder Legislativo. Perdón, del Legislativo, estoy tratando de hacer memoria de hace cuánto no teníamos una mujer en ese puesto. Y creo que no habíamos tenido una historia reciente, entonces el asunto es que es un lugar de mucho peso. También le asignaron ya coordinadores de bancadas y algunas de las comisiones en esta sesión de jueves y pues ya se confirmaron varios temas. Ya habían cosas ahí planchadas, ya sabíamos que Laura Artemisa se iba a quedar con la coordinación como tal de Morena. De Morena. Porque finalmente, pues, es el grupo mayoritario como casi todo el país, ¿verdad? Casi todo. Casi todo el país. Y los otros personajes que se quedan al frente de sus propios partidos políticos, institutos políticos, pues, por ejemplo, en el Verde Ecologista. Este Jimmy Natale, bueno, Jaime Natale. Que agandalló. Sí. Que agandalló porque ahorita ya volvió a ser coordinador. Bueno, en la legislatura pasada, pues, nada más había un diputado del Verde. Y era él y él coordinaba. Entonces, pues, dijo, ¿quién ponte? Él hacía de todo, vos yo. Yo me quedo, yo me doles. Aunque ahora ya creció esa bancada, en el PT se queda un tipazo que es José Luis Pigueroa Cortés. José Luis Pigueroa Cortés es, aparte, es diputado creo que por nuestra zona. Ah, ¿por qué? Por el sur de Puebla. De nuestro distrito. Ajá, de nuestro distrito. Y aparte es un tipazo, acá en Periódico Central ya lo tuvimos en entrevista, es un súper señor. La verdad es que da gusto porque es de estos a los que ya le hizo, ¿cómo se dice? La revolución. Le hizo justicia. Le hizo justicia a la revolución. Le hizo justicia a la revolución por fin. Mira, el PAN, por ejemplo, designó a Marcos Castro Martínez. ¿Te acuerdas quién es Marcos Castro? ¿Quién es Marcos Castro? Es el del video en que se llevaba la muchacha de la policía, al oscurito. Ah, es él, claro. Él se quedó de coordinador del PAN. Ay, PAN. Bueno, ok, está bien. Pero bueno. Uno no vino a juzgarlos, yo nomás vine a decirles. Uno no viene a juzgar. Yo no vine a juzgar a nadie. Yo vi ese video, todo el mundo lo vio, todo el mundo vio cómo se llevó a lo oscurito a la policía. Oye, ¿y qué pasa con PRI, por ejemplo, y Movimiento Ciudadano en este caso? Bueno, son grupos muy chiquitos, ¿eh? Ajá. Ya se quedaron. Son los que se quedaron como en minoría. Se quedaron, pero ya tienen también sus coordinadoras. En el caso de Movimiento Ciudadano es Fedra, si mal no recuerdo. ¿Dónde está? Fedra Suriano. Ajá. Fedra Suriano, y en el caso del PRI se queda también esta Delfina Pozos Vergara, que también la persiguió el escándalo en campaña. Ajá. Recordarás que detuvieron a su suplente en campaña y la estaban ligando, está este caso de la joven Tania, que la estaban ligando al tema de periférico, de los cuerpos en periférico, porque la detuvieron a casa de tres cruces, hubo un relajo, entonces, vaya, todos los partidos políticos están arrastrando sus propios escándalos, ¿eh? Está. Sí, sí. Fuerza por México se queda Elpidio Díaz Escobar. Ajá. Y en Nueva Alianza se va Leonela Jazmín Martínez Ayala. Ahí está. Entonces, ya están definidos todos los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado y quiénes van a ser sus dirigentes, ya no hay forma de que se estén ahorita la rebatinga entre uno y otro, y pues prácticamente ya se apalabraron también quiénes van a quedarse con la Comisión de Gobernación, quiénes se van a quedar con otras comisiones, ganaron obviamente más espacios, morena, pues porque eran los que tenían más diputados, ¿verdad? Claro, porque sigue siendo este... El rey. Porque sigue siendo el rey. Porque sigue siendo el rey. Y no, bueno, pues felicidades a Laura Artemisa García. A mí, de verdad, lo que dices, a mí me da mucho gusto y espero que de verdad mujeres demostremos por qué estamos ahí y que demuestren todas las mujeres que han ganado lugares en como diputadas, senadoras, gobernadoras, lo que hayan ganado, de verdad, mujeres. Pide un aplauso para las mujeres. Y qué bueno que sigan. Es momento, es momento de mujeres. Es el momento de las mujeres, dijeran por ahí. Cómo no, sí. Y me gusta, me gusta mucho esa frase, fíjate. Oye. Oye. ¿Eh? De aquí nos vamos a Argentina, no. Hablando de mujeres que estas, híjole, estas noticias no nos encantan. Estas notas no nos gustan. No, no, no. Quisiéramos no darlas, pero, pero, pero hay que hacerlo, amigo. Porque de verdad debemos estar siempre alertas, mujeres. Nos encantaría ya vivir en un lugar, déjense ustedes de la ciudad o el país, en un mundo en el que no importa dónde estemos o cómo estemos, que se nos respete. Y que estemos, tanto las mujeres como las hombres, libres de violencia, ¿no? Libres de violencia. Pero sobre todo las mujeres. Que donde estemos, estemos seguros y estemos seguras, pero pues desafortunadamente ahora le tocó a una, a una mujer que además ya llevaba algunos años viviendo en Puebla, ¿no? Sí, fíjate. Mujeres de origen argentino. Van avanzando ya un poco las investigaciones, pero inició el caso la semana pasada, el catorce de septiembre, si mal no recuerdo, pues vecinos que estaban de la zona de Tlaxcalancingo en esta calle, la calle de San Juan, si mal no recuerdo, entre San Bernardo, ah, San Bernardo y Tlaxcalancingo, ¿no? Es la zona. Ahí que lo que ocurre, que pues encuentran el cuerpo de una persona, reportan, ¿no? Que había una especie de aroma, pues, fétido. Y después de esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Andrés Cholula localiza el cuerpo de una mujer. Ahí es donde se realiza, pues, digamos, el levantamiento del cadáver, se empiezan las investigaciones porque estaba como desconocida. Pero es curioso porque encuentran, ahora sí que en esta persona le encuentran, pues, algunos temas, pues, te encuentran una gargantilla y unos aretes muy bonitos, por cierto, muy coloridos. Al parecer estaba muy bien vestida, por lo que habían dicho algunos de la gente, de las fuentes que nosotros consultamos. Y apenas también en estos días se identifica que se trataba de Fátima... Fátima. Estefanía. Fátima Estefanía, de 36 años de edad. Una mujer que llevaba ya unos años viviendo, nueve años viviendo acá en Puebla. En Puebla. Y, pues, el novio la identifica. Ya se confirmó a través de la Fiscalía General del Estado que, pues, el novio es quien la identifica y aún le están esperando, pues, el contacto con la familia. Nosotros ya pudimos contactar con la familia de ella. Tuvimos ya, pues, la forma de hablar con su hermana Lucía. La verdad es que están, obviamente, pues, muy devastados por la noticia. Lucía nos da una entrevista para Periódico Central, nos dice algunos detalles de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que temían con el tema de su hermana. Y, pero, desafortunadamente, pues, les confirma a la distancia la fotografía de su collar y sus gargantís, ¿no? Sí, justamente. Incluso nos regalan la fotografía donde ella aparece luciendo esa bisutería. Esos accesorios, sí. Y, pues, confirman prácticamente los hechos. Están, obviamente, trabajando a marchas forzadas en la Fiscalía General del Estado para que haya una investigación formal. Obviamente, uno de los primeros, pues, digamos, coadyuvantes en la investigación es el novio, ¿no?, de Fátima. Y, desafortunadamente, les tenemos que dar estas noticias. Pero, como tú dices, ¿no? O sea, ojalá un día no tengamos que informarlo así. Y que, pues, usualmente este programa es de pura risa y puro relajo. Deberíamos de estar platicando otros temas. Pero también es súper importante para identificar lo que acabamos de decir desde el violentómetro, desde sentirnos seguras, de tener círculos de apoyo siempre. Siempre hay que tener redes de apoyo. Es súper importante. A mí me llama la atención porque, además, se supone que esta chica, que Fátima, tenía que regresar a Argentina, tenía que estar a principios de septiembre en Argentina. Entonces, pues, también por ahí podría existir otra línea de investigación. No lo sé. No sabemos. Pero, pues, eso lo hace usted, señorita Fiscalía. Pues, sí, le toca a la Fiscalía. Esperemos que le pongan las pilas para la investigación. Y, pues, obviamente, vamos a estar pendientes de lo que la familia tenga que decir, de lo que quiera comentar también las autoridades. Y de los avances, porque también son temas delicados que no necesariamente... Pues, uno es bien mentiche, ¿verdad? Y luego anda publicándote más que no. Pero, ojalá, ojalá la Fiscalía también se apure con esos casos. Pero vamos a pasar a temas más divertidos. A temas más bonitos y más divertidos. A ver, yo sé porque aquí los niños son unos niños apenas, tal vez no conocen. ¿Ustedes saben quién es Juan Gabriel? Sí. A ver, díganme una canción de Juan Gabriel. Amorete. Muy bien. A ver, tú dime una. Ay, este, buenos días, señor Sol. El Noah Noah. El Noah Noah. El Noah. Arriba Juárez. Arriba Juárez. ¿Arriba Juárez? Hay una que se llama Arriba Juárez. ¿Así se llama Arriba Juárez? ¿Arriba Juárez? No, hay la frontera. La frontera. Pero sí hay una que se llama Arriba Juárez. Yo me sé esa de... Mira que... De mi enamor. Exacto. En Bellas Artes. Cuando la cantó en Bellas Artes. Uy, esto es ese tema. Bueno, hablé justamente de eso. Vamos a platicar porque apenas pasó, no sé si ustedes llegaron a ver videos, porque se compartieron muchos videos, fotografías, que en la Cineteca, en Ciudad de México, estaban proyectando el concierto de Juan Gabriel, que fue el de Mis 40 en Bellas Artes, que de hecho fue el último que hizo, el último concierto de Bellas Artes que hizo, o sea, el último concierto así de grande que hizo Juan Gabriel. Y de repente la gente se empezó a conglomerar, a conglomerar. Y era muy chistoso porque no solamente dijeran, eran de mi edad para arriba, ¿no? Pero no, también había muchos chavos, muchos chavos que estaban ahí. De entrada a ir a la Cineteca en la Ciudad de México es de puro pocerón. De puro pocerón. De puro pocerón, puro que renta sus películas en Mobi, o ¿cómo se llama esta movie en la aplicación esta, no? Este, puro que se siente intelectual. Entonces, cuando dijeron, Juan Gabriel en la Cineteca. Todos esos son los que dicen, los Oscars apestan. Exacto, esos, esos mero. Guácala, nadie le crea el Oscar. Y entonces, abarrota la Cineteca. Creo que habían dicho que como entre 5 mil personas, ¿no? O algo así. Algo así, la verdad es que llegó muchísima gente y pues ahora... ¿Qué creen? ¿Qué creen? Porque usted lo pidió. Porque usted lo pidió, o tal vez no lo pidió. Solamente una noche, one night only. Exactamente, eso que dijo mi amigo. Eh, míralo. Bueno, domingo 22 de septiembre. Aparte de la fecha. No tiene nada que hacer o van a andar por allá, por Ciudad de México. Uno, si quieren ir, se hará en el Zócalo. Dos, si no quieren ir, eviten ir al Centro Histórico de Ciudad de México. Porque se va a proyectar precisamente el concierto de Juan Gabriel Mis 40 en Bellas Artes a partir de las 7. De hecho, desde las 2 de la tarde comenzará el acceso hacia la plancha del Zócalo. La entrada es gratis, la entrada es completamente gratis para la gente. Acabo de decir un plenasmo bien sabroso, pero... Es que completamente gratis no existía miro. O es gratis o no es gratis. O es gratis o no es gratis. Pero, este, pues si ustedes quieren ir, vayan con tiempo. Es más, váyanse desde el sábado para que el domingo temprano se vayan a formar. Por favor, váyase bañado. Y, 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 ay, sí váyase. ¿Por qué luego, híjole? Sí, no, 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 imagínense. Imagínense. Lo único bueno es que es al aire libre. Pero ni así, maná, luego, ¿eh? Fíjate, es, es, es tanto todavía el cariño que le tiene la gente a una figura como Juan Gabriel. Está impresionante, ¿no? Que como nada más es la proyección de un concierto, o sea, no es él, ¿sabes? Y no dudo que vaya a haber mucha gente. No dudo que de verdad, no sé si se llene, pero de que habrá gente, habrá gente. Mira, ¿yo sabes quién, quién estaría feliz de haber ido o de ir a eso? El difunto López Díaz. Que el señor era rectísimo, fresísima, un poquito apretado, ya sabe, medio persignado. Pero le ponían las de Juan Gabriel y mire, mire, hasta la cara, ¿eh? Ah, no, no, no. Entonces yo creo que el difunto, que en paz es que Javier López Díaz, un abrazote hasta donde esté, estaría en primera fula. Está, está cantando con Juanga. Con Juanga. Está cantando con su Juanga. Pero, fíjate. Pero sí, mire, la verdad es que yo soy un poquito, este, a mí me estresa la gente. Ya llegué a esa edad en la que me engento. Sí. Me engento. Ya ni voy al cine. Ya ni voy al cine. Ya ni voy al cine. Mi mundo. Yo loco. ¿Qué? Pero ustedes, ay, si ustedes son los que se van al Comuna y al Catrina y no sé qué. Pero si bien que les gusta que se los aprieten. Aunque no les gusta el apretado, no les gusta así apretadito, apretadito. Tampón, ampón, ampón. Tampón, apretadito, apretadito. Bueno, pues ya saben a dónde ir. Cortesilena. Ya saben a dónde ir entonces. Entonces ya saben a dónde ir. Ya estaremos viendo, ¿tú cómo cuánta gente crees que llegue? Si en la, si en la Cineteca llegaron cerca de cinco mil. No, pues imagínate, sí va a llenar. Sí va a llenar. Va a llenar el zócalo. Yo digo que sí. Mira, si mi cabecita del Godón tuvo más de tres millones de personas en su grito. Robió récord. Ah, sí. Es una, o sea, más de tres. Tres millones de personas. Eso dijeron. Eso estaban dando como datos. Bueno, ponle, ponle que le, con mi Juanga caiga un millón. Ahí le ve. Ahí le ve. Yo creo que sí. Fácil. Aparte, el zócalo así a reventar se pone, de veras, es de nervios. Es de nervios. Es que fue el último grito de AMLO. Y luego les llevaron que era la MS, ¿no? No. Hablamos de MS. No, hombre. No, cuando fueron los fabulosos Cadillacs también, también estuvo atascado, ¿no? O sea, pero bueno, esperemos que le vaya muy bien a Juan Gabriel, ¿no? Ajá. Seguramente le va a ir muy bien. Pero lo peor de todo es que, pues te van a poner una pantallota. Nada más. O sea, también lo pueden ver en su Facebook. Ajá, en YouTube. O cómprate el DVD y ya la pones en tu pantallota y ya. Vaya a la capo, búsquelo en pirata. Pero es que sí somos los mexicanos. Esa cosa nos gusta. Es que, por ejemplo, yo cuando vi lo de la Cineteca, dije, ¿qué hacen ahí? Pero pues, y estaban muy felices. Qué bueno, amigos. Pero bueno. Están felices. Oigan, vamos a dar un recorrido acá con nuestros amigos. Suficiente de información. Suficiente de información. Vamos con nuestros amigos de Bon de la 31 Poniente. Aquí de Volkswagen. Como bien dijo Mundito, ya somos uno mismo. Puebla y Volkswagen son uno mismo. No hay de otra. No hay de otra. Así que vamos a dar el tour. Vamos a platicar con nuestra amiga Ale. También aquí de Bon de la 31 Poniente. Y para que ustedes conozcan todo lo que tienen justamente aquí en Volkswagen. Recuerden que estamos en 31 Poniente, entre 23 y 25 Sur. Planta alta. Planta alta. Planta alta. Y hay mucho estacionamiento. Muchísimo. Continuamos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 eternos, porque siempre te van a durar, la verdad. Van a durar más que yo. Es más fácil. Esperemos que no. Es más fácil que me acabe yo, a que se acabe el carro, ¿eh? Me pongo junto al Yeti y me veo acabadísima. Pero, miren, y no solo eso, vamos a ver interiores. No, no hace brazos. Ok. Mira, dinos, dinos, Ale, ¿qué encontramos en los interiores de este bonito? Es del mil veinticinco ya, ¿verdad? ¡Qué co-! ¡Ay! Oye, pero además, Yeti así sigue siendo de los consentidos, ¿no? Claro. De la gente. Siempre es el sueño de cualquier persona, de cualquier hombre, incluso de cualquier familia. No, es correcto. De cualquier hombre, de cualquier familia. ¡Ay, mira, sí quepo! ¡Claro! ¡Sí me queda! Sí, cabez, manito. Con ajuste eléctrico, lo cual, este vehículo también está diseñado para personas que miden más de unos setenta. ¡Ay! Aparte de eso, contamos ya con luz ambiental en cuestión de diez colores. Algo que caracteriza ahorita el cambio de la marca de Volkswagen en este nuevo vehículo, viene siendo la pantalla semiflotante, lo cual es de más de diez pulgadas y tenemos más que nada conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. ¡Poco más y me pones a sacar la otra! ¡Y si mido uno a cincuenta! Pues queda la perversión porque se ajusta. ¡Ay! Mejor a un colchoncito. ¿Y sabes qué? Huele a nuevo. ¡Claro! ¡Qué mejor sentimiento que el aroma nuevo! Ese olor de Volkswagen que es súper, súper especial y que ninguna otra marca lo tiene. Vaya, ni el aroma de su mujer, señor. Ni el de su señor, mujer. Vaya, qué rico. ¡Esto sí enamora, Dios mío! ¡Volkswagen debería sacar su propio perfume, fíjense! ¡Eso lo piden mucho los clientes! Oye, ¿y la cajuela qué tal, eh? Porque luego la gente se pone bien fresa con eso de la cajuela. Bueno, antes de enseñarte la cajuela, déjame enseñarte el nuevo diseño, que viene siendo también en constitución una línea. Las calaveras vienen siendo un poco más alargadas. ¡Wow! Aparte de esto, es correcto, súper deportivo, elegante. Tiene todo este vehículo. A mí me encanta el diseño aquí de las letras. De las letras que caracteriza ser un jet. La cajuela, yo creo que un día que no lleguen a casa, pues ahí tienen donde dormir. Un día que no te abran la puerta. Es correcto, ahí tenemos ahí. Sí, Karen, mi mueve. ¿Algo le sabes a mi amigo? Pues algo, algo le sé. Me han dicho. El día que ya no me abran la puerta, mire. El día que ya no te abran la puerta. ¿Vas a tu revés últimamente? ¡Ah! Últimamente, mejor que se compre billeta, porque luego ya lo va a estar recibiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Fuertes declaraciones! Incluso, también déjenme decirle que tenemos unos precios súper accesibles. Este vehículo lo tenemos a precio de contado con precio de $554.70. Además de las promociones que estamos manejando con la marca exclusiva de Volkswagen, que cuando uno termine el financiamiento con ellos, hagan de cuenta que le da unos súper beneficios por ser clientes lealtad. Oye, a ver, dile. Es que estaba viendo, ¿con el sol se ve de otro color? ¿O es mi galtonismo? ¿Sabes qué? Es que yo creo que este auto es como esas personas que tienen los ojos café, pero que en el sol se les ven miel y de noche se les ven verdes y luego se les ven como de gato, así. Así soy yo. Es como el agua de limón que sabe a fresa y el de chata y el de taparín. Lo que pasa es que sí hay clientes que nos han comentado, y eso sí tiene la marca de Volkswagen, que de repente con la luz del día, la luz del sol, puede ser que cambie un poquito en cuestión de su tonalidad. Pero en sí, este es un nuevo color, el cual está sensacional, de verdad. Aparte, yo no lo he visto en otro lugar. No, es un color como que muy exclusivo, sinceramente. ¿Usted quiere ponerse acá, bien acá, Rebeca Unco, de que nada más yo traigo un carro de este color? Que se sientan únicos y especiales, este sí es único y especial. Venga, le pida el frizz, el gris franela, el frizz granela. No, gris. El gris franela. Mi amigo, el dislexi. Es mi dislexia, perdón. Aparte de la seguridad que tiene la marca de Volkswagen. Vamos a ver la parte de atrás. Claro que sí, vamos, vamos, vamos. A ver, para los que luego viajamos atrás. Ojo, eh, luego hay unas marcas, no voy a decir nombres, pero como que dicen espacio y a los de atrás, a ver, ¿dónde caben? No, incluso si gustas subirte para que sientas el confort que tiene la marca. Que aparte, pues no muy pequeños, ¿verdad? Para ser el ejemplo súper... Sí, la verdad es que sí te quiso decir eso, manito, pero mi al es muy... O sea, uno ya está gordito. No, 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 para que veas, no, nunca dije, los gorditos son preciosos. Beso, tonto. Dame dos, dame dos de una vez. Pero sí cabemos. Mira, se nota que es la pro de Ventas Lego. Luego, luego. Me llevo dos. Dos, por favor, listos para facturar. Es cómodo, súper seguro, porque se maneja tanto en una plataforma MQV, que es lo que destaca, más que nada, la marca de Volkswagen. Y aparte de eso, las... Bueno, más que nada, la lámina, que es sumamente fuerte, las barras transversales que también manejamos. En cuestión de combustible, estamos dando una capacidad de 18 litros. No, ya no está barato. 18 kilómetros por litro. Ya, ya, ya. Ya me estoy confundiendo acá de los nervios. Ya lo de el codo y lo hago para llenar el carro. No, 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 no. Súper ahorrador y la potencia. Comentan o dicen que más que nada, Jetta viene siendo un diablo en carretera. Que lo que importa si es la potencia, dice Ale. Suena hasta sensual, dice yo. Un diablo en la carretera, pero ¿sabe qué? Vamos a ver otro de los ejemplos. Vean nada más esos rines tan precios. No, vean, vean nada más. Que son como las piernas. ¿Se llama qué? Shangai. Es el rin de 17 pulgadas. Es un nuevo diseño. Tenemos diferentes tipos de rines, lo cual hace que el coche sobresalga más de lo que ya viene sobresaliendo esta marca. Está padrísimo. Está hermosísimo. La garantía. Ahora, dos mil veinticinco, cinco años de garantía. Asistente vial de cinco años, al igual robo de autopartes por cinco años. Así es que vengan a nosotros. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque ya ven cómo luego se ponen las cosas en Puebla. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es que ustedes pueden venir, checar toda la gama que tienen porque está el Virtus, está, o sea, además de Jetta, está la Taos, está la Tiwan. Pero mira, vamos a ver esta cosa hermosa. A mí, enséñenme, sin algo, enséñenme esta, por favor. Claro. Y también, producto mexicano, aquí producido en la planta de Volkswagen, aquí en Puebla, viene siendo Taos, tres versiones. Claro, es un ring que viene siendo en color negro, pero viene siendo color mate, lo cual hace que tenga un contraste espectacular en este color. Me enamoré. Ese, por ejemplo, ¿ese qué color es? Este color es gris platino. Ya me la quieres, ya me la quieres poner aquí con la pregunta graciosa. Gris platino, pero está muy bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy, muy bonito. Claro, oye, y decíamos algo, que decían como con el tema del valor de la marca, está hecho en Puebla. Puebla y Volkswagen, lo decíamos hace unos minutos, son prácticamente uno solo, no podemos dejar de pensar en Puebla sin pensar en Volkswagen. ¿Y qué mejor que traer el vehículo que se produce acá? Seguridad, calidad y todo lo que tiene la marca de Volkswagen, nos sigue distinguiendo a pesar de que pasen los años, siempre vamos a ver un bochito, una comi, siempre manejando. La verdad, y creo que es justo lo que Volkswagen le sigue dando a los poblanos y a los mexicanos en general. Una seguridad que no tenemos en ninguna otra marca, ¿no? Y es esta familiaridad también que creo que nos une mucho a Volkswagen. Y ustedes aprovechen porque, a ver, digo ya, hablando sinceramente, han entrado muchas marcas últimamente, tanto a México como en Puebla. Ahora, ¿qué hace además que nosotros voltemos y digamos, no, yo sigo con Volkswagen o al revés, ya probé otras. Y regreso. Y entonces regreso. O ahora me voy con Volkswagen. ¿Sabe qué? El poblano. ¿Me habla de usted? ¡Ay, qué padre! Porque me respeta. Bueno, el poblano siempre tiene eso, ¿no? De que cosa nueva queremos probarlo y yo creo que también yo o cualquier persona lo puedo hacer. Sí, claro. Pero también es bueno probar y regreso. Siempre es bueno probar, hija. No digas que no te gusta si no lo has probado. No, 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 claro que sí. Acá se prueba todo. Pero qué tal si probamos el vehículo, ¿no? Pero no probamos el vehículo, sí, sí, sí. Tú, tú, tú. ¿Yo? Tú, tú. A ver, me toca a mí. A ver, si quieres, yo acá agarro el. Mira, nos va, nos va a ir, ella va a ir en, como si fuera el hijo. Aquí, de esta, de esta, de esta bonita familia. Sí, yo ponme a la niña en la canastita. No, 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 no es canastita. ¿Cómo se llama de los de bebés? El de los bebés. En la silla de bebé. Sí, ya hizofic, sí, ya hizofic. Ah, miren. Muy bien parado. Bueno, pues desde esta primera versión que se maneja aquí en Volkswagen, viene siendo la misma, más que nada la misma pantalla, el mismo en cuestión de tablero, tenemos aire acondicionado, súper espacio, molduras, detalles, lo cual hace que la industria también viene siendo en cuestión ya independiente. Esto viene siendo Taos, motor 1.4 turbo, es una de las mejores SUV vendidas en nivel nacional. Está súper espaciosa. Súper espaciosa. Precios accesibles, tenemos ahorita bonos súper, súper espectaculares, tenemos un bono más de 41 mil pesos, aparte que también tenemos seguros con cobertura amplia, tasas desde el 14.99 o del 15.49. Oye, ¿y esta en cuánto está? O sea, si yo quisiera, vengo de contado, me sobra tanto. Vengo decidido a todo, dámela. ¿O cómo la están vendiendo? Pues ahorita estamos manejando, su precio de lista es de 520 mil, y con el descuento nos viene quedando un poco más accesible, aparte de lo que les comento, seguro, bueno, seguro, cobertura amplia, tasa, comisión por apertura, arrendamientos. Están súper competitivos, ¿eh? Sí, claro que sí, y arrendamientos, que es lo que más se vende. Ah, el famoso arrendamiento, ese está padrísimo. La verdad es que hay mucha gente que termina optando por un arrendamiento, ¿no? Claro, porque no se descapitaliza, tiene movilidad, tiene producto nuevo, y al final de cuentas lo devuelve y no tiene que estar pagando los gastos que le ocasionó al vehículo. Ah, yo voy a venir a preguntar por lo del arrendamiento, ¿eh? Sí, por lo que lo vendo. Ándela, ahí está como... Cuando venga, pregunte por Ale, Ale Ibañez. Pues yo creo que un arrendamiento no nos viene saliendo arriba de unos 25, es un poquito económico, y se puede deducir. Muy bien, vamos a ver aquí... Claro, me puedo invitar a una prueba de manejo, ¿qué les parece? Órale, bien, yo que no sé manejar, ¿puedo hacerla? Voy contigo. Ella maneja... Oye, y... No esperen, esperen, amigos, no me dejen. Gracias. Prácticamente todos los... ¿Cuántos son los modelos que podemos encontrar ahorita aquí en Bond de 31? Pues sinceramente no es porque yo trabaje aquí, pero es una de las mejores agencias, y déjenme decirles que encontramos cualquier vehículo que ustedes anden buscando. Necesitamos clientes, necesitamos que vengan acá a ver los vehículos que tenemos. Súper inventario, tenemos de todo, GLI, GTI, Cross Sport, Teramontic Edition, todas las versiones, adelante. Y además, o sea, no solamente son las unidades, también accesorios, por ejemplo, yo quiero mi Taos, pero quiero ponerle arriba un... Para la bici. O para la bici, para las maletas, o lo que decíamos ahorita, o tal vez una red atrás, que suba mis perros, o suba mis gatos, o que la sillita... O un antifaz, también se le puede poner, es buenísimo cuando sale en la carretera el antifaz, porque hagan de cuenta que eso es lo que va a absorber los mosquitos, cualquier animalito que luego va en carretera o golpecillo, quedan muy bien. Sí, pobres mosquitas que se quedan ahí bien. Sí. Ahí se quedan. Espero que se quedan. ¿Y dónde está la Amarok? ¿Tienen sacan una Amarok por allí? Ah, ok. ¿La podemos ver o no? A mí todavía no tengo una Amarok, pero el día de hoy los invito al espectáculo que va a haber aquí en nuestra sucursal de Bonánimas, donde va a ser la presentación del nuevo Amarok. Son diseños espectaculares, la tienen que conocer, es una camioneta realmente que vale la pena, puede pasar ríos, no ríos así profundos, pero sí puede pasar esos ríos, se los recomiendo, es calidad y garantía. Es que ya anda la gente muy aventurera, ya todo el mundo quiere un carro que aguante con todo. Queremos un carro que nos lleve a la oficina y el fin de semana a la montaña. O que aguante las lluvias al sur de la ciudad. Y la calle inundada, por supuesto. En balcones del sur, no manches, no. Aquí en las torres tan solo, por favor. Las torres, Boulevard Cerda. Estén pendientes del lanzamiento de Amarok. Sí, por favor, vengan, vengan. ¿Tiene alguna, hay alguna sorpresa que podamos adelantar? Pues no es una sorpresa y no lo puedo decir, pero sí los invito a que vengan a conocer la nueva línea, son varias versiones de Amarok, para que las vean el día de hoy. Va a ser, me parece que a las 5 de la tarde. Ok. Entonces los esperamos porque va a ser un espectáculo a lo grande. Entonces están muy pendientes del lanzamiento. ¿En dónde será? Entonces, aquí, bueno, más que nada la agencia de comerciales que viene siendo Bon Animas. Bon Animas, aquí ya prácticamente la 31 también, ¿no? A Ciscallo y 31, ¿no? A Ciscallo y 31. Pues ya saben que la marca de confianza es Volkswagen, ya lo dijimos, no hay forma que lo pueda refutar cualquier otra marca. No. Puebla y Volkswagen somos uno mismo, perdón, ¿verdad? Eso sale para todos. ¿Sale para todos? Para todos, pero la verdad es que al final, si usted es de las personas que quiere un automóvil, que le dé esa garantía, esa seguridad, esta confianza, pues obviamente recurrimos siempre a una marca como Volkswagen. Claro que sí, es calidad, vengan a conocer. Entonces, ya saben, busquen aquí en la 31 Poniente, en Bon Animas, 31 Poniente, a nuestra amiga Ale, pueden ustedes venir a pedir informes de no solamente estos vehículos, sino como ya lo dijo, cualquier modelo y nosotros ya nos despedimos, amigos. Véngame. Ay, ¿cuáles son sus redes sociales? Nada más antes de despedirnos. Ok, pues aparecemos en Facebook como 31 Poniente Sucursal, al igual en Instagram, es cuestión de buscarnos, es Volkswagen o en 31 Poniente. Ahí pueden hacer citas. Claro, se pueden hacer citas o venir aquí a la agencia, créanme que es una agencia completamente grande. Está muy cool. Les vuelvo a comentar siete pisos. El nuevo diseño que ya ahorita estamos renovando agencia. Wow, ya están enchulando. Es correcto. Y muchos asesores que están dispuestos a darles el trato que ustedes merecen. Muy bonito, muy bonito esta boutique de Volkswagen y pues muchas gracias a Ale, muchas gracias a la gente que nos estuvo aguantando acá nuestros escándalos. Perdón por el tiradero, ¿verdad? No, disculpí. Gracias, gracias a la gente que nos estuvo viendo en Periódico Central en www.periodicocentral.mx, en arroba central Puebla y en todas las redes como la página negra, arroba la página negra MX, arroba revistarayas, para otros temas más leves. ¿A ti cómo te encuentras en Instagram? Arroba Lichis Gómez, así estoy. Arroba Lichis Gómez, ya saben. Y prácticamente hoy fans de Lichis Gómez. No, de mis gatos, con tus gatos ahí. No, de mis gatos. No van a ser lucha del gato. A mí me encuentran en arroba mundo Velázquez. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, bye. Andan con todo, Ale se va a espantar, adiós. Adiós, gracias. Gracias. Adiós. Bye. 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 Bye.